¡Vamos! La justicia y la amistad luchan abrazos partidos y el sentimiento de un criollo de corazón argentino. A ver, Cabo Pichipín. Mi guitarra viajera, por eso decirle quiera, hermano que no me asusto, que le voy a dar el gusto cuando guste y cuando quiera. Con la foto que se ve a Manullo y él pintar. El que no me gustó nada, o el que estudió en la privada por su posibilidad, al ser la bendecida. El canto de este trovero, el sentimiento sincero que un hombre puede tener, es muy poco mi saber. Cuando un mancarrón con hambre las varillas te pisó, una soga te amarró contra aquel poste machazo. La Opa Pichipín La Isla Es Zo Vis la Pichipín Para vender a Manullo y mover las varillas. La Opa Pichipín La Checa